buenas a todos soy soy de nuevo y esta vez tenemos las habilidades confirmadas de los comandantes así que los traigo aquí que la verdad que las imágenes no se ven muy bien así que voy a compartir directamente del disco donde las he sacado del rajos kingdom que y os voy a traducir lo que pone exactamente bien aquí tenemos aquí el game y sus habilidades que vamos a empezar a decirla la primera habilidad lo que hace es que hace factor de daño directo 1500 y reduce la vida en 30% durante tres segundos bien sería la habilidad activa luego tendríamos una habilidad pasiva los arqueros liderados puestos comandantes ganan un 30% de salud y incrementa el daño a las tropas enemigas que estén por debajo del 50% en un 20% está bastante bien sobre todo para rally así que vamos a seguir leyendo sus habilidades la pasiva la tercera los arqueros liderados puestos comandantes ganan un ataque del 20% cuando atacan ciudades y bastiones y ganan un estado de 5% de ataque un estado de un 5% más de ataque que se puede estar que a seis veces y dura 10 segundos ese bus con lo cual tenemos un 30% más de daño de un 30% más de ataque que estaría bastante bien porque ya le da un 20 luego tendríamos la cuarta habilidad las tropas lideradas puestos comandantes reciben un 10% menos de daño de los ataques normales y sus ataques tienen un 30% de probabilidad de infligir un debuff que lo que hace es que cuando la tropa enemiga se cure reciba un factor de daño o un daño de habilidad bien este debuff dura tres segundos y se puede utilizar cada cinco segundos recibí 500 está bastante bien pero es que su pericia lo que hace es que mejora esa habilidad y las tropas lideradas puestos comandantes reciben un 15% menos de daño de los ataques normales y tienen un 30% de probabilidad de infligir ese debuff que lo que hace es que cuando alguien se cure o al que tiene el debuff se cure le hace un factor de daño de 700 y incrementa el daño de habilidad un 15% o sea esa tropa recibe un 15% más de daño de habilidad cuando tiene el debuff este debuff se puede dura cuatro segundos y se puede activar cada cinco con lo cual está bastante bien porque sólo habría un segundo que no puede detenerlo porque está en enfriamiento y podría saltar bastante seguido bien ahora vamos a ver las habilidades de la arquera la primera habilidad inflige un daño directo al objetivo de 1300 y las tropas lideradas por este comandante incrementan su daño en los próximos tres segundos un 20% está bastante bien los arqueros liderados este comandante ganan un 40% de ataque y hacen daño extra a la infantería pero reciben más daño de los caballos bueno esto ya sabéis que hay comandantes que están trayendo esto con lo cual le haríamos un 5% más de daño a la infantería pero recibimos un 5% más de daño de los caballos la tercera los arqueros tienen un aumento defensa del 20% y tienen un 10% de probabilidad de quitarle los bonus de ataque cuando este comandante está sirviendo de guarnición cuando este comandante está en la guarnición lo que hace es que al enemigo le estaría quitando los buff que tuviese de ataque está bastante bien si te tiran rally con alguien que se está probabilidad y este puede activarse cada 10 segundos la verdad que un call down bastante grande pero bueno luego tendríamos la cuarta habilidad esto es básicamente lo que hace es que cuando recibimos daño de habilidad lo que hace es que tenga probabilidad de que nos salte al enemigo en daño en abanico 800 de daño y luego si estamos de guarnición otra vez podría saltar daño habilidad de 500 y después otra vez tiene la probabilidad de saltar daño de 400 con lo cual al final si lo sumamos todo y si saltan todos a la vez sería bastante daño así que hay que ver porque esta parece que será una buena comandante de guarnición pero bueno habrá que esperar hacer las pruebas a verla y ve qué tal y luego tendríamos su pericia que las tropas lideradas pues este comandante son inmunes al silent o al silencio en la habilidad activa reduce en la furia del enemigo en 100 por segundo durante dos segundos con lo cual está quitando 200 de furia al enemigo que es bastante y esta habilidad sólo puede utilizarse cada 10 segundos bueno eso serían las habilidades de los nuevos comandantes que ya están confirmados que serían así porque ya vemos imágenes incluso de ellos en el juego y la verdad que pintan bien y yo ya tengo ganas de verlo de probarlo porque como ya sabéis que hice el vídeo anterior de las cabecitas estoy ahorrando para los nuevos pero vuestra opinión es que os parecen qué tal si estarán rotos y romperán el juego o no un saludo espero que os guste y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal abran gómez rock bears perrito blaster luima camus kevin05 natalia en cito saca y lira